Y aquí llegan Orquesta Show Internacional Invasores del Perú y tus chicas ¡Invasoras! Espera que no bailes y no goces corazón ¿Por qué bailarinas salí de mi casa? ¿Por qué bailarinas salí de mi casa? A la medianoche me bailan contigo Y a la madrugada no sé qué ha pasado ¿Por qué bailarinas salí de mi casa? ¿Por qué bailarinas salí de mi casa? A la medianoche me bailan contigo Y a la madrugada no sé qué ha pasado ¡Por qué costa la vida! ¡Icónico, barreto y esposa! ¡Sofía de la Cruz, por favor, casa huaycha! ¡Lepe! 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 ¿Lepe! ¡Lepe! ¡Lepe! Solo ven, viajero, tú tienes la culpa ¡Lo ven, viajero, tú tienes la culpa! Para estar llorando, para estar sufriendo, la pinta de ayer me haces tanto Y trae más cervecitas, Efraín de Rubio y esposa, Anabel Bacosta Y ahora te lamentes, como te lamentas, ahora que ya no te quiero Vete muy lejos, olvídate muy lejos, si te buscan a mí Ahora te lamentes, como te lamentas, ahora que ya no te quiero Vete muy lejos, olvídate muy lejos, si te buscan a mí ¿Qué me dirás? Rocío Valentín y Tati Salomé Y con mucho amor, para ti, Rubén lo tido Baltazar, jengua Baltazar, chiquita ¡Gracias!